Hola amigos y es que desde hace un par de días estaba circulando información en redes sociales, información que decía, David la bestia eliminado del hexatlón, y aunque muchos no lo creían ahora es una realidad, se ha confirmado que David la bestia está eliminado del hexatlón, David no llegó a la final, sino que fue eliminado en las semifinales por Eliud, dejando en competencia a, Ever, Eliud y Christian, de los cuales se enfrentarán nuevamente para eliminar a alguien más y así dejar lista la final varonil, sin duda se le va a extrañar mucho a la bestia, pues poco a poco se había ganado ya el corazón de los televidentes, y muchos querían o se habían hecho a la idea de verlo en la final y hasta levantando el trofeo, pero ya veremos que sucede, hasta aquí la información, que piensas de todo esto muchas gracias por mirar este vídeo, bye bye. ¡Suscríbete al canal!